Super Mario Bros la película es un éxito mundial y es que hasta el momento ha recaudado más de 650 millones de dólares destronando a Frozen 2 como la mejor apertura de una cinta animada. Además batió a récords como mejor estreno mundial, mejor estreno en cinco días, mejor estreno para una adaptación de videojuego y mejor estreno de 2023. Nada mal para una película de Illumination, la que sobrevive a punta de Minions. Sin duda Aaron Horvath y Michael Jelenic, los directores de la película, dieron en el clavo y sacaron de la manga un éxito de taquilla que dejó muy felices a los fans. Me pregunto, ¿cuál será su secreto? Vamos a respetar los elementos que componen el universo de Mario Bros. Pondremos referencias a los videojuegos, que los fans sin duda van a disfrutar. Para el público latinoamericano, traeremos profesionales en el doblaje, para asegurar la calidad de los diálogos. Así es, solo profesionales del doblaje, nada de Star Talents, ni famosos de YouTube o algún pendejo de TikTok. Y ninguna referencia a los Minions, lo prometemos. Así es hijos de puta, nada de Minions, caguen la película, caguenla y yo les cagaré la vida. Y un Minion en la intro. Mmm, no suena tan mal. Implime.